Bueno y seguimos esperando en Medecú con otro gran amigo, Daniel Amorós. Daniel, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Siempre fiel a los eventos que organizamos. Donde estás organizando algo vos, ahí estoy yo. Bueno, este reconocimiento que yo te voy a dar ahora es por tu trabajo que hace tantos años venís haciendo en la FM Láser. No, yo vine a celebrar una fiesta, acá no pensé que me van a dar un reconocimiento. No, por favor, más que merecido. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, acá tenés tu reconocimiento y ¿cómo viene el programa? Espectacular, todos los viernes de 20 a 22. Sí, como siempre, ¿no? Con notas de espectáculo. Con notas de los artistas, gente del espectáculo, gente del teatro, la música. Bueno, a todos, todo lo que tenga que ver con la cultura. Bueno, y ya que estamos hablando del tema de la cultura, medio complicado viene el tema, ¿no? Y parece que el Mar del Plata viene un poco complicado. Los artistas no están muy contentos con las autoridades, con quienes están gestionando la cultura en el ámbito municipal. Bueno, Dani, a festejar en esta noche, que la verdad que afuera está tremendo, pero acá está lindo. Bueno, muchísimas gracias y te vuelvo a repetir, vine a festejar, vine a bailar, traje a mi familia, algunos amigos, y nunca pensé que me ibas a dar un reconocimiento, así que doblemente feliz. Bueno, a disfrutar, ¿vale? Dale, chau. Y seguimos desesperando, dale. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time, Leonor Garreni, Producciones Training Time TV, primer canal de televisión por internet con programación propia. Seguinos por www.trainingtime.com.ar Training Time TV, el futuro ya llegó. Comunicate con nuestro departamento de ventas llamando al 223-5588-057 o por mail a trainingtime10.hotmail.com Y si estás en Buenos Aires, llamanos al 011-155794-5025 Training Time, todo lo que a vos te interesa saber. Vení, contame, noticias de actualidad, reportajes a personalidades que hacen al deporte, la cultura, salud, política, espectáculo y todo lo que a vos te interesa escuchar. Vení, contame, el programa de Training Time, con la conducción de Orlando Franzosi y Leonor Garreni. Lunes, 18 horas, Training Time, más de 22 años en los medios. Podés volver a escuchar el programa entrando a www.trainingtime.com.ar www.trainingtime.com.ar